Es medianoche y la veo en la barra soleta Veo en su mirada el deseo Unas copas más y me le acerco Me miras y sabes que lo que viene no es bueno Dos corazones solos, tú quieres darle sin miedo Ella es diferente, ella baila sola Se quiere su cintura y figura Te hace temblar sin duda Como ella no hay ninguna Ella es diferente, ella baila sola Se quiere su cintura y figura Te hace temblar sin duda Ey, qué locura Hoy seré ese que te traiga loca Paso a paso me acerco a tu boca Se te nota que te gusta el pecado Dos, tres tragos lo pensamos y nos vamos Acércate, te quiero ver Relájate, déjate convencer Pasémosla bien, que termine la noche ayer Decídete, te quiero ver Enciéndete, venena, contáguete Que este será el día que mi cama no quedara fría Deja liberar el estrés Ven conmigo, disfrútalo mujer A escondida sé que sientes placer No tienes derecho a retroceder Deja liberar el estrés Después de esto nos volvemos a ver Escríbeme que tú tienes mi ser Llama cuando quieras, ahí estaré Ella es diferente Ella baila sola Se quiere su cintura y figura Te hace temblar sin duda Ella es diferente Ella baila sola Se quiere su cintura y figura Te hace temblar sin duda Ey, qué locura Dejémonos llevar Por el ambiente de esta noche Que nuestra cama sea un derroche Entre tú y yo Dejémonos llevar Disfrutemos el momento Y que la vida pase lento Contigo hoy Sé que te sientes bien Ven dímelo mujer Una noche diferente Ríos de placer Y no sé qué hacer No sea dura mujer La noche disfrutarás hasta el amanecer Ella es diferente Hoy será una noche diferente Algo pasajero Pero placentero No importa lo que diga la gente Pairo mía Para ser No importa lo que diga la gente